Para el día de mañana mantenemos 24% de probabilidad de precipitación únicamente por la mañana ya durante la tarde y el transcurso del día. Las condiciones van a ser de cielos medio nublados, una temperatura que asciende a los 29 grados y el día sábado, que ya estamos con ansias de que llegue precisamente este sábado 28 de octubre para la boda de mi queridísima Lore, las condiciones son espectaculares. La probabilidad de lluvia se queda en el 6%, tenemos un incremento en la temperatura a los 30 grados, va a ser una jornada cálida, una jornada agradable, cielos medio nublados y el domingo tenemos cambios importantes. Ingresa un nuevo sistema frontal que nos trae descensos considerables en la temperatura, vaya sacando la pijama de invierno el domingo y duérmase con ella porque durante la madrugada va a descender a 9 grados para amanecer el lunes. Entonces prepare el uniforme de invierno, las chamarras gruesas, porque la próxima semana veremos valores para lunes, martes y miércoles de 7 a 9 grados por la mañana y el día 31, que es Halloween, los niños se están preparando para salir a pedir dulces, la máxima va a ser únicamente de 13 grados. Entonces mínima de 8, máxima de 13 para el miércoles, tome precauciones, si va a salir o si tiene planes de salir con sus niños a pedir dulces por esta festividad, extreme precauciones, vaya consiguiendo disfraz de osito de peluche porque va a ser una temperatura bastante fría. Señor, señora, hasta aquí llego yo por el momento con la información meteorológica, pero usted por favor continúe con nosotros que tenemos mucho más aquí en Gente Regia como tú.